Hola, buenos días amigos y amigas, buenos días, llevaba dos semanas ir a partir por mi disco de vinilo, las vacaciones que hemos tenido durante estas dos semanas, así que nada, aquí estamos otra vez, un saludo a mi gente de Facebook en directo, Youtube e Instagram y TikTok también, nada, aquí estamos en un viernes 5 de noviembre, escuchando con Palamuro, bueno, deciros, ya sabéis que el sábado pasado, la lograñesa Ángela Muro con Arabia Martín, debutaron en Granada, en el Teatro Isabela Católica, la obra musical, sobre la vida de Mariadora Espradera y canciones de ella, deciros que fue un éxito total, increíble, una pasada, la gente en ella vaudiendo y cantando las canciones de la gran María Espradera y en este caso Ángela Muro y Arabia Martín, un espectáculo fantástico, a ver si vienen por toda la lograña, que os encantaría verlo, estupendo, bueno, ya que el otro día fue este gran éxito de Ángela Muro y Arabia Martín, os he traído una canción que lleva por título este espectáculo fantástico, de estas dos grandes cantantes y actrices, españolas, y logroñese Riojana, como es Ángela, bueno, os voy a poner la famosa canción a la que da por título este espectáculo que es La flor de la canela, para que la escuchéis, cantada por la auténtica María Espradera y los Lavandiños, a ver si os gusta, ok, a ver, a ver qué les parece, a ver, ole 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 ole, La flor de la En este espectáculo fantástico de Ángela Buro y Arabia Martín, con sus dos ruedas guitarristas, aquí la tenéis. ¡Angela Buro y Arabia Martín! ¡Fantástico! ¡Espectáculo! ¡Angela Buro y Arabia Martín! ¡Fantástico! ¡En vinilo, eh! ¡Doble LP! ¡Déjame que te cuente, Limea! ¡Ay, déjame que te diga, Morena, mi sentimiento! ¡A ver si así despierta del sueño, del sueño que detiene, Morena, tu pensamiento! ¡A la espiral de la lisura, que da la flor de canela! ¡Adórnala con jazmines, matrizando su hermosura! ¡Para mi gente de Facebook! ¡Y redes sociales! ¡Ole! ¡Tus pasos por la veredad! ¡Y recuérdate! ¡Ay, mides en el pelo! ¡Y rosas en la cara! ¡Ay, rosas caminaban! ¡La flor de la canela! ¡La flor de la canela! ¡Ángela Buro! ¡Arabia Martín! ¡Un espectáculo increíble! ¡Chisplum! ¡Qué os ha parecido, chicos! ¡Eh! Os lo recomiendo, ver este gran espectáculo de la Muro y Arabia Así que nada, me quedo un rato escuchando a la pradera Tristemente ya fallecida ya hace unos años Así que nada, nos vemos otra vez en mis viernes Y en mis discos de vinilo Al salón Y nos vemos por Logroño A tomarnos unos vinitos ¿Vale? Salud para todos A ser felices Y a vivir, que son cuatro días Y dos Nublados Salud, chicos Salud para todos